¿Cuánto es el presupuesto? Y el que presentamos ese día estaba cerca de los 20 millones, pero bueno, se agregaron una serie de cosas, se vieron nuevos juegos, se agregó un carrusel de gran envergadura, con lo cual estamos buscando la cotización en Buenos Aires, una empresa que lo hace a nivel mundial, hace los mejores carruseles del mundo. Entonces, por supuesto, es una empresa argentina que cuando le envíen la cotización, ese monto puede incrementarse un poco en función de las correcciones que le fuimos haciendo de acuerdo a lo sugerido recién. ¿Cómo va a ser la característica en relación a la vieja Alameda? Se busca un poco recuperar la impronta de la vieja Alameda, donde el agua sea protagonista, donde el agua sea realmente el elemento generador de esta actividad, el elemento de concurrencia. Entonces, va a tener características muy parecidas a lo que era la Alameda original, pero agregándole todo lo que es los elementos de la vanguardia del siglo XXI, como luego iluminación, nuevo sistema de riego, fuentes, agustanzantes, un sistema de juegos de avanzada. Entonces, esa es más o menos la idea. ¿Esto va a ser en mano de obra únicamente de la municipalidad o privado? Todos los ítems que puedan ser hechos por mano de obra municipal van a ser hechos con la mano de obra del municipio, salvo algunos detalles puntuales, como te decía, el tema del carrusel y la compra de insumos, como lo que es luminaria. Pero lo demás va a ser colocado y hecho por mano de obra municipal. ¿Cuánto es el tiempo o el plazo establecido? Estamos alrededor de los seis meses. Por suerte, la obra de demolición viene bastante rápida. Eso nos da la pauta de que estamos encaminados y trabajando bien, pero el plazo que nos hemos puesto es de seis meses. ¿Se le puede, con relación al agua, se le va a dar la misma impronta que hace años atrás? No va a tener el mismo volumen de agua en la superficie, pero sí el agua va a ser protagonista, como te decía, con fuentes, con agustanzantes, chorros de agua, iluminación. Se va a recuperar la idea del concepto de paseo donde todos los catamarqueños vengamos a disfrutar, pero no va a estar ese gran volumen de agua porque adentro de lo que es el receptáculo va a haber otro tipo de actividades, como lugares de estancia, de permanencia, lugares verdes, mucho fuego, el carrusel. ¿También se prevé para realizar algún tipo de espectáculo? Por supuesto. La glorieta fue diseñada por el arquitecto Carabatti con la idea de que era un escenario donde tocaba la banda de la receta municipal. Entonces, la idea de esto es recuperar ese concepto, hemos bajado los niveles para que se pueda ver de cualquier lado de la plaza. Digamos, no los niveles, sino lo que es el elemento que era el contenedor de agua que se había incorporado posteriormente. Entonces, la idea es recuperar el concepto de la glorieta para que ahí se hagan los espectáculos. Gracias, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias.